Nueva cosa que me ha dicho una mujer del pueblo Hay que buscar Busca mi doce huevos ¿Tú crees que lo voy a conseguir? Pues os reto a todos Que lo buscáis Primer huevo Segundo huevo Tercer huevo Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Corre, 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 corre Corta, corta, corta huevo La gallina Turuleca Aquí está huevo La gallina Turuleca Ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6 La gallina Turuleca ¡Encesto! ¡Encesto huevo! ¡Dios! ¿Qué tienes que hacer esta noche? A ver si te piensan los huevos y no por nada ¡Mira, mira, mira, mira los dos huevos que te partan! Seguimos buscando los huevos Los huevos Aquí tiene todo Qué mala hora le ha dicho la mujer de los huevos Aquí nos lleva locos buscando los huevos Sí, mira, hay otro huevo Huevo, séptimo huevo Ahora corre y lo cojas Ha puesto 7, ha puesto 7 El buka de los huevos De la gallina ¡Mira, mira, mira! Ahí tiene que verlo ¡Véntimo! ¡Huevo! No hay huevo ¿Dónde están los huevos? La gallina Turuleca Entre cuento Y cuento Y me siento tan contento Llevo 7 huevos Me quedan 5 ¿Dónde están los huevos? 8, 8, 8 huevos 8 huevos Ya, 8 Vale, le corta ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la soprecita Déjala que jota 10 Vendremos otro día a buscarla ya Muchadera ¡Mari! ¡Corre! ¡Ven! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve huevos! 9 huevos No queda nada para la tecilla ¡Esta! ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la soprecita Déjala que ponga 10 ¡10! ¡Nueve huevos! ¡Nueve huevos! ¡Nueve huevos! ¡Nueve huevos! ¡Nueve huevos!